En el capítulo 9 de Segunda de Reyes, verso 1, y dice Entonces el profeta Elishua llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo Ciñe tu cintura, toma esta ruedoma de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galad Cuando llegues allá, verás allí a Yahu, hijo de Yahuzafat, hijo de Nimzi Y dice, as que se levante, entra, as que se levante de sus hermanos y llévalo a otra habitación Yo acá sí, bueno, eso vamos a escribir los nombres rápidamente Ramot Gilad Yahu, que viene siendo como Yahweh Yahuzafat, Yahweh es juicio, Yahweh es juez Y Nimzi Nimzi, que es rescatado Que particular, porque Está relacionado con El nombre Moshe Solo que Moshe significa rescatado del agua, o sacado del agua Nimzi Bueno, viene siendo lo mismo, solo que por la Nun Es como una conjugación diferente del verbo Mashá Que es sacar Como sacar del hueco, o sacar del río, en el caso de Moshe Y eso me parece muy interesante Y eso me parece muy interesante Porque Nimzi, entonces En pictográfico Voy a escribirlo al final en pictográfico Para mostrar algo particular Nimzi Este es el nombre Nimzi Que vemos acá Dice Profeta Lishua Que sería mi poderoso salvación Después viene Ramot de Galahad Que en sí, bueno, son nombres Entonces de todas maneras lo voy a ver O sea, a pesar de no ser nombres de personas Pero de lugares Ramot, que son las alturas Y Gilad La región rocosa Entonces Mi poderoso es la salvación De las alturas En la región rocosa Que sería la tierra Yahú O, ¿verdad? Que sería Yahweh Yahú en sí El nombre Significaría Yahweh es él O él es Yahweh Porque es Yahú Lo que está al inicio Del nombre Yahweh Las primeras tres letras Y en vez de la Cuarta letra Como Hei Es la Aleph Entonces se puede ver Como Yahú El primero O Yahú A través del becerro Cualquiera de las dos Yahweh El primero Y el último ¿Se me explico? Entonces El nombre Yahú Que si quieren Ahorita lo hago aquí Si lo quieren ver Es Las primeras tres letras El nombre Yahweh Y una Aleph Al final Curiosamente La Aleph Se puede pronunciar E ¿Verdad? Porque es la primera letra De Elohim Entonces también se podría ver El nombre Yahú Como Yahweh Por otro lado La Aleph Es la primera letra Del Aleph Bet Por eso representa Yahushua el primero Pero también Se puede ver como El becerro Porque en el pictográfico Que es este tipo De letra hebrea Es un becerro Es la cabeza De un becerro Y el becerro Es el que es sacrificado En Yom Kippur El último El descendiente de Efraín Después Sigue Yahushafat ¿Verdad? Que es Yahweh Ajuzgado Yahweh Es juez Shafat Es juicio Y después Viene Nimshi ¿Verdad? Cuando dice Verás allí A Yahú Hijo de Yahushafat Hijo de Nimshi Como sabemos Yahweh nos revela cosas A través de los nombres Y ahorita vuelvo a hacer Eso De Dar los indicados De los nombres Para ver el mensaje ahí Pero ya que escribí esto Quiero mostrarlo Vea como Aparece aquí Nimshi Y vemos aquí Moshe Vemos la Mem y la Shin Mem y Shin Que viene siendo la raíz Del verbo Mashah En sí El verbo Mashah es este Pero Conjugado Bueno O más bien Se puede ver El nombre Moshe Como sustantivo Bueno no En realidad Sí Por el hecho De haber sido Sacado Es que en realidad Aquí está el como verbo Aquí me parece Sería más como sustantivo Voy a ver aquí El que fue sacado Básicamente Entonces Este sustantivo Basado en el verbo Mashah Pero como es un sustantivo Se pronuncia Moshe El que fue sacado Del agua Rescatado Del agua Esto es Nimshi Rescatado Y de hecho Es que eso es lo que Me tiene Sí Es Este sería el verbo Y la Nun Sería como haciendo alusión A que Esa acción Se hizo a la persona O sea Esa persona fue rescatada Entonces Mi punto de sustantivo Y verbo conjugado Pero viene siendo lo mismo El mismo significado Y eso es muy interesante Porque recuerden Que el último Es descendiente De un hombre Que se llama Nun Y esta es la letra Que se llama Nun Entonces sería Como el Moshe Que viene de Nun Y Moshe Con la letra Yud Sería como Mi Moshe Como si Yahweh Estuviese diciendo Voy a mandar A mi Moshe A través de Nun Además Lo puse aquí también Esto es Nimshi En pictográfico Para mostrar Que es Bueno Por un lado La Nun Que representa El caído Porque es la primera letra De Nafal Caer La Mem Que es agua La Shin Que es fuego Que curioso Porque el hombre El justo Cae Y se vuelve A levantar Como el hijo Pródigo Aunque pase Por agua Y fuego Y aún no permitirá Que nos destruya Sino que su mano Nos rescatará Entonces vemos aquí Como un Pechecito Yendo por el agua Verá El caído Que pasó por agua Y fuego Siendo el agua La inmersión La muerte Obviamente Tribulación en general El diluvio Y el fuego Como el de Sodoma Que va a haber en este tiempo final La prueba El entendimiento Y a través de esto El brazo Y la mano de Yahweh Rescatará Entonces también se puede ver Como Yahweh descendería Como la Nun Como una semilla Primero como el agua De vida Después como el fuego Consumidor Siendo así El brazo Y la mano Que rescata A los escogidos En la cosecha También vean Que Esto De hecho Esto es particular Y aprovecho Para mencionarlo Vean Este es el nombre Moshe Y hebreo Se lee De derecha A izquierda Pero si uno lee Moshe De izquierda A derecha Como se haría En el occidente Que los idiomas Se leen así Sería Hashem El nombre Y por eso Yahweh reveló El nombre A través de Moshe También También Aquí se podría ver Si se acomoda La Shin Aquí Y la Mem Aquí Sería como decir Mi alma O mi aliento En sí Aquí se puede ver La palabra Neshama Hace falta Una letra Pero En sí Ahí está La raíz Esto muestra Que aquí A través de los nombres Hay una revelación Dice En sí Voy a decir La revelación Mi poderoso Es la salvación De las alturas Para La tierra Yahweh El primero Y el último Yahweh Ha juzgado Y ha rescatado O Yahweh juzgará Y rescatará Y ya que Menciona eso Porque eso se refiere Al fin de los tiempos Ambos Porque la cosecha Es el rescate Y el juicio El juicio No solo El final del milenio Sino el juicio Que va a haber De plagas En apocalipsis Entonces Claramente El último Logra hacer Lo que hace A través de Yahushua El primero Pero al estar ahí Yahú Ayer me mencionaron Un sueño en particular Y tal vez Tiene que ver con esto Al decir Yahú Y después tener Una Alef Vuelvo y repito Se puede ver Como Yahú A través del Becerro Y me refiero A un descendiente De Nun Verdad No al becerro De oro Y ahí hay un contraste Que hay que hacer Porque en este tiempo Final van a llamar Al Al verdadero A los dos testigos Un falso mesías Es un falso profeta Y a la bestia Y al falso profeta Los van a llamar Los líderes Los salvadores Y todo lo demás Y con ellos Iban a hacer Todas las comparaciones Pero En el sentido De decir Que son como Los más apartados Y unos santos Y como Pedro Como dicen Como el Papa Y demás Y eso Parte de las razones Por las que viene Como un becerro Porque el mundo Adora el becerro De oro Y Yahweh Dice Ah eso es lo que quieren Entonces se manifiesta Como un gentil Y de varias formas Que la gente Ha dicho Querer Pero al recibirlo Lo rechaza Porque es mentira Lo que quieren Es la falsedad Quieren El error No importa Cómo Se manifieste Y por otro lado Rechazan la verdad No importa Cómo se les manifieste Entonces Por más que baje Como la Nun Como un caído A través de Nun Un descendiente De Efraín Al que se le dijo Que era como un becerro En Deuteronomio De hecho En la canción Ox De Ox Mía La segunda del álbum Ahí Es el verso que empieza De hecho empieza en hebreo Pero ya hay más o menos Lo menciono en la letra Que es ese verso Donde se le dice A Efraín A Yosef Tú eres El primogénito Del becerro Dice Behor choró A darlo Y bueno Continúa Entonces Behor choró Dice Su becerro El primogénito De su becerro Entonces el último Viene como un becerro Como la Alef Y es Yahweh Que dijo Yo soy el primero Y yo soy el último Vean que empieza El Ishua Como haciendo alusión A Yahweh A través de Yahushua Que vino a traer la salvación Hace dos mil años Pero ahora es La salvación De Yahushua En las alturas Que viene a traer A la tierra rocosa Galat A Yahú A través del becerro Descendiente de Nun De Efraín Para traer el juicio De Yahweh Y rescatar a los escogidos Y rescatar a los escogidos Eso claro Entonces eso es lo que vemos En los nombres Empezando con el Ishua Haciendo la juición A Yahushua Que envía la salvación Recuerden que en el capítulo 19 Es como si lo hubiera hecho El Yahu Porque es una extensión De él Siendo su sucesor Entonces aquí vemos Parte de eso Que la escritura nos muestra A través de los que son enviados O de De Los sucesores Lo que representa Cuando llegues allá Verás allí A Yahú Hijo de Yahushafat Hijo de Nimshi Entra Haz que se levante De entre sus hermanos Y llévalo A otra habitación Toma luego La redoma de aceite Derrámala Sobre su cabeza Y di Así dice Yahweh Yo te he ungido Como rey de Israel Entonces abre la puerta Y echa a correr Sin detenerte Qué curioso eso Me parece Qué bueno ver eso Y qué vacilón también Y verdad Los siervos O en este caso Este hijo de profeta Tenía que ser Al pie de la letra Como cuando Yahweh Le dice a un profeta Haga tal cosa Al pie de la letra Como él se lo dice Y en algunos casos Yahweh puede tener misericordia Si es que es muy difícil O muy feo Lo que le está pidiendo Y hacer un cambio Como lo hemos visto Con Ezequiel Pero Vemos otros momentos Donde el profeta Hace lo contrario A lo que Yahweh le dijo Y termina muriendo O algo le termina pasando Negativo Incluso con los siervos De los profetas Como Gehazí Que le cayó la lepra De Naamán Entonces Qué particular también Imaginarse Este hijo profeta Lo meto en el cuarto Y sale con el Todo el mundo Y el otro Todo embarrado O sea Pero qué pasó aquí Entonces Toma luego La redoma de aceite Derrámala sobre su cabeza A ver Ahí lo estaría ungiendo Como rey de Israel Vean qué particular También Porque en cierta manera Recuerdan Como Shemuel Que representa a Yahushua Shemuel significa Dos cosas El que has escuchado Por el poderoso O Su nombre es poderoso Representa por ende A Yahushua El que has escuchado Por el poderoso Y cuyo nombre Es el que nos da la salvación Fue Yahushua El que fue Donde David Lo escogió Entre sus hermanos Lo llevó aparte Y lo ungió Con aceite Como el rey Ahora está sucediendo Algo similar Pero en vez de Shemuel Elishua Similar a Yahushua Dándole la unción A Yahú En el sentido positivo Viendo a Yahú Como positivo Por su nombre Como el último Otra forma también Verá Siendo elishua La Continuación del Yahú Se puede ver El Yahú Ungiendo al último Así como Juan el Bautista Inmersó a Yahushua Y eso fue cuando Yahweh mandó la ruaj Para ungirlo Verá En este caso De Yahushua A esos dos mil años No lo ungió Literalmente con aceite Fue Yahweh Que lo ungió con la ruaj Que es obviamente Más elevado que cualquier aceite Pero es lo que el aceite representa Entra Az Que se levanta Entre sus hermanos Lleva a la otra habitación Toma luego La redoma de aceite Y derrámala sobre su cabeza Y así dice Yahweh Yo te he ungido Como rey de Israel Entonces abre la puerta Y echa a correr Sin detenerte Y recuerdan Como en parte Ha estado presente Lo de correr O ir rápido Verá Que se conecta con Boaz Que significa rapidez El pilar Boaz Que es el último Así como Yaquín Es el pilar primero Que representa Yahushua Primero y último Sabiduría y entendimiento Salvación y justicia En cuestión de nombre Yaquín y Boaz Él establecerá Rápidamente Yahushua estableció El reino de Yahweh En la tierra Como lo dijo Ya está aquí Simplemente no lo pueden ver El último Lo manifiesta Ya de una manera visible De una manera rápida A través de obviamente Lo que hizo Yahushua Porque todo lo pueden decir Es que me fortalece Y esa es la clave Entonces Curioso que lo manda corriendo Y le dice Y devuélvase corriendo Como Boaz Dice Partió pues El joven profeta Hacia Ramot de Galahad Cuando llegó Los jefes del ejército Estaban reunidos Entonces dijo Jefe Tengo que decirte una palabra ¿A cuál de nosotros? Preguntó Yahushu A ti jefe Respondió el profeta Si Mi príncipe De nuevo Primero dice Los príncipes Más bien Valientes Si Príncipe Hashar O Hazar Sería como normalmente lo ponen Hazar Pero ya hemos hablado Lo de la Shin Que posiblemente Originalmente era Hashar Y Shar Ozar Es lo que Se usa también En Daniel Para referirse a Micael El zar Que está de parte De los hijos de tu pueblo Que es el que se levantaría En el fin de los tiempos Confirmando lo que veíamos En Daniel 12 1 Dice Y se levantará Micael El malajo El príncipe Perdón El zar Que está de parte De los hijos de tu pueblo Aquí le está diciendo Igual Shar Después Dice A ti Shar Respondió el profeta Yahushua Perdón Yahú Se levantó Y entró En la casa Dice aquí Un comentario Esta acción profética Realizada sin testigos En un lugar apartado Evoca la unción De Shaul Por parte del profeta Shemuel Pero obviamente Tristemente Shaul Cayó Pero si Se conecta O sea Es similar Porque Shemuel Lo ungió En privado Como está Haciendo aquí Dice Yahushua se levantó Y entró en la casa Entonces el otro Derramó el aceite Sobre su cabeza Y le dijo Así dijo Yahweh Poderoso De Yeshua Yo te he ungido Yo te he ungido Como rey del pueblo De Yahweh De Yisrael Vean que poderosa Esta palabra Bueno Por si algo Vean que Y de hecho Voy a verlo en el hebreo Porque El Yeshua Había dicho Así dice Yahweh Yo te he ungido Como rey de Yisrael Y aquí están poniendo Cuando ya le está dando El mensaje Yo te he ungido Como rey del pueblo De Yahweh De Yisrael Es un poco diferente Y eso puede traer Consecuencias Positivas o negativas Ya vamos a ver Como he dicho No se debería cambiar Ni una palabra Pero En si las palabras No se cambiaron Yo creo que fue el orden Y una palabra extra Ahorita me fijo en hebreo También es particular Verdad Que no haya ido El Yeshua mismo Sino que haya mandado Un mensajero ¿Se acuerdan Lo que estábamos leyendo En Yashar Este Shabbat De como Abraham le dijo A Eliezer No lleve a mi hijo Ni se le ocurra Llevar a mi hijo Usted va y trae A Rebeca aquí Bueno No se llamaba Rebeca Bueno no sabía Que iba a ser Rebeca Entonces le dice Usted va y le trae La esposa aquí No lleve a mi hijo allá Y eso representa Que Yahushua No podría venir En el fin de los tiempos Hasta que venga primero El último El malaj de Yahweh Que era el que iba Con Eliezer Como Eliahu Para traer la mujer La virgen La congregación escogida A Yahushua Como a Yitzhak Donde él se encuentra ahorita Y ya después Se da Armagedón Y es donde ya viene El primero y el último Como uno Y todo lo demás Que ya he mencionado Entonces Abraham dijo No lleve ahí a mi hijo Vean como Eliushua No va Sino que envía Un mensajero Un mensajero Para que unja A Yahú Que en cierta manera Se podría ver Como Yahushua Que está en los cielos A la derecha del padre Enviando una persona Para que active De alguna manera O se dé una unción En el último Y digo el último Porque ya mencioné De Yahú Que es el nombre De Yahweh Con una Aleph Como del becerro Que va a morir En Yom Kippur Yahu se levantó Entró en la casa Entonces el otro Derramó el aceite Sobre su cabeza Y le dijo Este es el verso 6 Dice Y se levantó Que es un particular Está utilizando El verbo Kum Que es el de La venida Del descendiente De Yosef Según La profecía Que se le reveló En Génesis Dice Se levantó Y fue O vino A su casa O a la casa Vayitzok Hashemen El Roshó Ok Y derramó El aceite Sobre su cabeza Vayomer Lo Y le dijo A él Así dice Yahweh Elohei Yisrael Meshaktiha Lemelech El Eim El Am Yahweh Por rey Sobre el pueblo De Yahweh El Yisrael Sobre Yisrael Dice Yahweh Meshaktiha Lemelech El Yisrael Si nada más eso Meshaktiha Lemelech El Yisrael Pero él después dijo Meshaktiha Lemelech El Am Yahweh El Yisrael Si le agregó Sobre el pueblo De Yahweh Yisrael 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 Ahí verás Como para dejarlo más claro Verás No es el pueblo De ningún falso Lojín Es el poderoso Yahweh Verdadero Pero también Vean como va Con lo que estábamos Hablando De Nimshi Como el descendiente De De Nun El último Puesto que Recuerdan también Ah bueno Y además de que El nombre Nimshi Como una versión De Moshe También Ya lo vimos Recuerdan que De hecho Verás Yahu Yahuzafat Nimshi Que se puede ver Como El Moshe Que vendría Como descendiente De Nun Para traer juicio Siendo Yahweh El último El becerro De Yom Kippur Que Donde le dice acá Yo te he ungido Como rey Del pueblo De Yahweh Pero no solo Del pueblo Yisrael Sino del pueblo De Yahweh Porque en el fin De los tiempos Hay un Yisrael Falso Por otro lado Porque Dejando claro Que es el pueblo De Yahweh No de cualquier otro Que diga ser Elohim O que vean Como Elohim Los de las Las naciones O de la tierra Y también Que recuerdan Lo que Yahweh Le dijo a Moshe Que estamos viendo Ahora en la pizarra Le dijo Apártate Y destruiré este pueblo Y haré un pueblo nuevo A través tuyo Y Moshe le dijo No ¿Cómo vas a hacer eso? Y Yahweh Dice está bien Y le hace caso a Moshe Pero en realidad Continúa con su plan Porque ese pueblo Que Yahweh Le prometió a Moshe Fue el que haría A través de Yahushua ¿Verdad? Los que creen en Yahushua Entonces Por eso en Yahushua No hay griego Ni Yahudí Todos somos uno Entonces Aquí al decirle El pueblo de Yahweh El pueblo de Israel Es como diciendo El pueblo de Israel Que acepta Yahushua Y por ende Se convierte en el pueblo De Yahweh Verdadero ¿Está claro? Dice El 9-7 De Segunda de Reyes Herirás la casa De Acab Tu soberano Para que yo vengue La sangre de mis siervos Los profetas Y la sangre de todos Los siervos de Yahweh Derramada por la mano De Jezabel Vean que clave Lo que le dice ahí Que perfecto Bendito Yahweh Duro para los descendientes De Acab El 18 Dice el verso 23 Luz de lámpara No alumbrará más en ti Ni voz de esposo Y esposa Se oirá más en ti Porque tus mercaderes Eran los grandes de la tierra Y por tus farmakeyas ¿Recuerdan? Tus hechicerías Farmacias Fueron engañadas Todas las naciones Dice Apocalipsis 18-23 Y dice el 24 En ella se halló la sangre De los profetas Y de los apartados Y de todos los que han sido muertos En la tierra Está hablando de la gran ramera La gran ramera Es el espíritu Que Que hace la doctrina falsa Que tiene engañadas A las religiones del mundo Y que fue representado O que estaba En Jezabel misma Entonces Jezabel Es una representación De la gran ramera Ese puede ser su apodo En Apocalipsis 3 Se ve parte de eso Porque cuando está hablando De la religión Que más tiene ese espíritu De gran ramera Hoy en día En Apocalipsis 2 18-23 Escribe al malaj De la congregación En Tiatira El hijo del poderoso El que tiene ojos Como llama de fuego Ojos como llama de fuego Esto se refiere A la avenida del último Fuego consumidor Y pies semejantes Al bronce pulido El bronce Haciendo referencia A Grecia En el sentido De que Viene de las naciones Como gentil A través de la Doctrina falsa Etcétera Además de otras Interpretaciones Que se pueden dar Pero ya estoy diciendo Nada más para conectarlo Con este capítulo Yo conozco tus obras Tu amor Tu fe Tu servicio Tu perseverancia Y que tus obras Postreras son superiores A las primeras Pero tengo contra ti Que toleras que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseñe Y seduzca a mis siervos Para fornicar Y para comer cosas sacrificadas A los ídolos O sea Para cometer idolatría Y aceptar doctrinas De demonios Creerse Las enseñanzas falsas Yo le he dado tiempo Para que se arrepienta Por eso Yahweh No la ha juzgado En toda la historia Pero eso hace Que ella piense Que nunca va a caer Recuerdan Como lo dice en Apocalipsis Que ella dice Que nadie la va a botar De donde está Y en otras partes De la escritura también Es porque Yahweh Le ha dado tiempo Para que se arrepienta Pero no se ha arrepentido Vean también Que particular Porque de las cuatro Entidades negativas O satánicas Por decirlo así Ella es la única Que se presenta Como femenina En la escritura Porque es una ruaj Los otros tres Son masculinos ¿Verdad? Samael Lucifera Zazel Y la gran ramera O la sabiduría diabólica Jezabel Y otras nombres Entonces Viene siendo también La que tristemente Adoran con ese nombre Falso O ese nombre María Que no es la madre Del Mesías Es la que llama Jeremías Reina del cielo Es la única Que aparece como femenina Y Yahweh nos dice A los hombres Que debemos ser cuidadosos Con el trato De las mujeres Extra Porque Asimilan las cosas Diferente Y pueden ser Heridas Con algo que uno diga Pensando que no está Haciendo brusco Pensando que uno está Haciendo lo más normal Y les puede herir Porque no está pensando En la forma que ellas piensan Sino en como usted piensa O como piensa Que piensan Que hasta eso es un problema A veces ¿Verdad? Pero es que Se basta con eso Yo estoy tratando De que las traten bien Entonces El hombre debe ser cuidadoso Tratarla como Vaso frágil Dice la escritura Entonces O más frágil Dicen algunos Como dando a entender Que el hombre también es frágil Simplemente la mujer es más frágil Sea como sea Es lo mismo Al final Es que el hombre Tiene que tener cuidado Con como le habla a la mujer Y también El amor Cubre multitud De pecados Y otro montón de detalles Que se dan entre Hombre y mujer En la relación Hombre y mujer Entonces Qué particular Que aquí Yahweh A través de la historia Ha tenido más paciencia Con esta entidad Que se presenta como femenina Que con las otras Porque ya Ha condenado Antes A Samael Lucifer y Azazel En el sentido Que ya dio palabra Y les dio un castigo Desde hace tiempo Que se ha ido manifestando A través de la historia Como por ejemplo Cuando el Iahu Hizo caer fuego del cielo Para mostrar Que Yahweh Es el verdadero Y no Baal En ese tiempo Habían ahí Cuatrocientos Sacerdotes De Dice aquí Cuatrocientos Cincuenta Profetas de Baal Y cuatrocientos Profetas de Ashera O sea Habían cuatrocientos Sacerdotes De la gran Ramera Y vemos Que solo Matan Los de Baal Después De Vario Tiempo Vemos que Viene Juan el Bautista Que era el Iahu Y Yahweh Permite que Herodias Mande a cortarle La cabeza Siendo Herodias La Reencarnación Básicamente De Jezabel Quien le había prometido Al Iahu Que le iba a cortar La cabeza Entonces Se le permite Que siga siendo mal No se ve Que haya sido Condenada Y por eso Sigue pensando Que nunca Va a caer Y es en parte A eso Lo que hace Alusión Aquí Cuando dice Yo le he dado Tiempo Para que se arrepienta Pero no quiero Arrepentirse De su fornicación Por tanto Yo la arrojo En cama Y en gran Tribulación A los que adulteran Con ella Si no se arrepienten De las obras De ella A sus hijos Se heriré de muerte Y a todas Sus congregaciones Sabrán Que yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Ok Y ahí continúa Pero bueno Volviendo a Primera de Reyes Vean como menciona Jezabel Y lo que dice Y menciona Acá Verá Que hace alusión A la bestia El líder mundial Que se acuesta Con la gran ramera Para obtener El poder del mundo Engañar a las naciones Lo que Elishua Le está diciendo Que va a ser Este hombre Yahu Herirás La casa de Aqab Tu soberano Que curioso Eso Porque por un lado Recuerdan a David Que él decía No yo no le voy a poner La mano encima Al ungido de Yahué Si él está ahí Como rey Yo no lo toco Pero aquí Yahué mismo Le está mandando Decir Usted va a tener Que matar A su soberano Es necesario Es lo justo Yahué sabrá Por todas las razones Que es justo Incluso si él Había sido puesto Ahí de una manera Justa Era por ser Descendiente De O lo que fuese Pero por sus obras No merecía ese puesto Y por eso se le dio La maldición Que se le dio A él y a sus hijos Que ahora viene Yahué a cobrar Básicamente A través de este hombre Yahu Entonces es como Yahué teniendo misericordia Del mundo Pero el mundo El mal Del mundo Se sigue revelando Se sigue poniendo Peor y peor Y peor En vez de arrepentirse Se hacen peores Y peores Y peores Entonces Yahué Manda a traer juicios Sobre todos los que son Como Acap y Jezabel Todos los que siguen A la bestia Y a la gran ramera Y dice Herirás la casa de Acap Tu soberano También Recuerden que el último Vendría como hijo pródigo A este mundo El cual es gobernado Por un poderoso Que no es Yahué Era el poderoso De este mundo Que es Satán Entonces también sería Como va a tener que Destruir a su soberano Que por eso Recuerden lo que les he dicho Que considero Por varios factores Que Micael Por obediencia a Yahué Se sujetó a Jeilel En el segundo cielo Como David Se sujetó A Saúl Hasta que Saúl lo quería matar Igual Considero Jeilel Con Micael Considero Eso es parte de la razón Por la que Micael Vendría a la tierra En el fin de los tiempos Siendo como echado Por Jeilel Pero con la voluntad De Yahué Para que venga De salvar otro montón O sea Terminar de cumplir Lo que falta Entonces El último Viene a este mundo Y entra Una doctrina falsa Por ende A través de esa doctrina falsa Por decirlo así Se sujeta A X entidad Con la que después Tiene que pelear Cuando Yahué Le revela Que ese no era El verdadero poderoso Como le enseñaron Al mundo entero Y por eso Una vez que lo matan Y resucita Asciende del cielo Como en Apocalipsis 12 Vemos Y pelea contra Micael Pelea contra Lucifer Y lo hace caer A la tierra Micael El de Daniel 12 Que mencioné ahora Que se conectaba Con esto Que estábamos viendo Entonces Herirás la casa De Acab Tu soberano Para que yo vengue La sangre de mis siervos Los profetas Los profetas Como acabamos de leer También Acerca de la gran ramera En Apocalipsis 18 Dando a entender Que los dos testigos Tienen que venir A cumplir eso también Y la sangre De todos los siervos De Yahweh Cuando digo Los dos testigos Verán anunciarlo Y la sangre De todos los siervos De Yahweh Derramada Por la mano De Jezabel O sea De la gran ramera Aquí Yahu Va a cumplir algo Literal Ahí De matarlos A ellos Que representa Proféticamente Lo que va a suceder En ese tiempo final A través de lo que viene A ser Yahweh Como el último Como le dijo Yahweh A Yahushua En Salmo 110 Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies Por eso ahora viene Como representado aquí Yahu A poner a los enemigos De la verdad De Yahushua Por estrado de sus pies Haciendo caer A los de Acab Y a los de Jezabel La gran ramera La que hace la falsa doctrina La que pone a adorar ídolos Y todo lo que vimos ahora Toda la casa de Acab Perecerá Y exterminaré A todo varón de Acab En Israel Tanto al siervo Como al libre ¿Es esclavos? Vean que particular Porque bueno Por un lado Por más que sean esclavos Y no hay una relación familiar Son una extensión De la persona Incluso Las cosas Son una extensión De la persona Los objetos Se vuelven una extensión Ustedes han visto Como cuando Los que manejan carro Por ejemplo Y hay una cosa Que el padre Es tan poderoso Con el cerebro Que hizo El ser humano Que Cuando uno se monta En un carro El cerebro Hace que uno De repente Extienda el campo Al del carro Entonces uno ya puede Calcular las cosas Mejor Y para Para no pegar Y mucha Hay gente Que tiene eso Medio dañado Pero Los que lo tienen bien De verdad Se puede meter en un campo Sin pegar nada Y es porque tienen una idea Sienten como si fueran Parte del carro Y por eso Calculan bien Las paredes Y así Entonces También recuerden Que si uno Tiene bendición Las cosas que uno usa Todo indica Las va a usar Para bendición Entonces van a ser benditas Pero si uno Tiene maldición Lo que uno use Se va a deteriorar Muy rápido No va a servir Va a tener Etcétera Etcétera Si es que Uno lo usa Para mal ¿Verdad? Entonces Con más razón Una persona He dicho también De los animales Los animales Vienen siendo También una extensión Del dueño Por eso dicen Que se parecen Al dueño A las mascotas Y no solo En que a veces Llegan a tener Un parecido físico Lo cual es muy vacilón Sino En su comportamiento Por supuesto ¿Verdad? Y Hay algunos Usted no ha visto Las fotos Hay unos que son Guaselones Tienen que buscarlos Pero no Si Claramente Me refiero Al comportamiento Entonces Lo mismo Y con más razón Repito Con seres humanos Como he dicho Por otro lado Los que Enseñan algo Espiritual A otras personas Esas personas Aceptan Digamos En este caso La verdad Vuelven a nacer Y por ende Espiritualmente Son hijos espirituales De Aquel que puso La semilla Siendo la semilla Yahushua La palabra De Yahweh Esa misma Relación O algo similar Hay entre Un amo Y su esclavo O lo que representa Y por ende Aquí Yahweh Está diciendo esto Además de que Verán muy seguros Esos esclavos Al ser esclavos De gente impía Lo que hacía Era cosas Que no debían Y ya con eso Era suficiente Toda la casa De Acab Perecerá Exterminaré A todo varón De Acab En Israel Tanto al siervo Como al libre Trataré A la casa De Acab Como a la casa De Jeroboam Hijo de Nabat Y como a la casa De Baasá Hijo de Ajia Vean eso Como si estuviese Diciendo Voy a tratar A Zahel Como a Samael Y Lucifer Y también A la gran remera Porque después Menciona Jezabel Como si estuviera Mencionando Las cuatro entidades Negativas Que existirían Durante la historia Humana Para controlar Los cuatro ángulos De la tierra Y aquí en Yahweh Cuyo nombre Tiene cuatro letras Destruiría A través de cuatro niveles De creación Y de destrucción Entonces Dice Trataré A la casa De Acab Como a la casa De Jeroboam Hijo de Nabat Y como a la casa De Baasá Hijo de Ajia A Jezabel Se la comerán Los perros En el campo De Jezreel Y no habrá Quien La sepulte A Jezabel Se la comerán Los perros Los perros Que representan Incrédulos Bueno Más bien Debería decir No creyentes Los También Se conectan Con Sodomitas En el aspecto Negativo Verá Claramente Aquí está hablando De un aspecto Negativo Por el cual A ellas Se la van a comer Los perros También curioso Que perros Es todo corazón Verá Coleb O Kaleb Es perro Pero se puede ver Como Kaleb Que es todo corazón Por eso son Como son De fieles Y bueno Amorosos Con el amo Pero también Por esa fidelidad Al amo Pueden hacerle Un mal A otra persona Si el amo Lo entrena Para decirle Mate Él va y mata Y el perro Se hablan Se hablan Se hablan Se hablan del corazón De Jesús Y eso nunca En la escritura Sale El corazón O al menos Como ellos Lo hacen Porque lo hacen Hasta Como que algo De hecho Hay un ídolo En particular Que se llama así ¿Verdad? Ok Entonces Dice A Jezabel Se la comerán Los perros En el campo De Jezreel Y no habrá Quien la sepulte No habrá Quien la sepulte Recuerden Que la gran ramera Junto a la bestia Y el patro profeta Van a matar A los dos testigos Y no van a permitir Que los sepulten Dice aquí Enseguida Abrió la puerta Y echó a correr Cuando Yahú salió A reunirse Con los siervos De su soberano Ahora El hecho De que le dijo Un montón de cosas más De las que Vemos aquí Que el Yeshua dijo Eso parece indicar Que aquí Lo que la escritura Nos dijo Que el Yeshua Le dijo Era un resumen Y aquí ya nos dijeron Todo La información Enseguida Abrió la puerta Y echó a correr Cuando Yahú salió A reunirse Con los siervos De su soberano Esto le dijeron ¿Todo va bien? ¿Para qué vino a verte Este loco? Que chiquito O sea Bueno Y lo van a correr Entra corriendo Salen corriendo Entonces Tras de eso Era hijo de profetas Y los profetas Algunos los veían Como locos Por cosas que a veces Hacían O los ven Los verdaderos Entonces Todo va bien ¿Para qué vino a verte Ese loco? Dice aquí Ese loco Los oficiales de Yahú Confundieron al discípulo De el Yeshua Con uno de esos profetas Extáticos Que se caracterizaban Por sus palabras Y gestos frenéticos Extáticos No de que se quedaban De éxtasis Que entraban en un éxtasis Y empezaban a ser locos Esa es la palabra Que utiliza aquí Para loco Hameshuná Hameshuná Hase Enseguida Abrió la puerta Y echó a correr Cuando Yahú salió A reunirse con los siervos De su soberano Estos le dijeron Todo va bien ¿Para qué vino a verte Este Meshugá? Vosotros conocéis A ese hombre Y lo que dijo Respondió él Mentira Cuéntanoslo ahora Dijeron ellos Yahú respondió Esto y esto Me ha hablado Así ha dicho Yahweh Yo te he ungido Como rey de Israel Entonces cada uno Tomó apresuradamente Su manto Y lo puso debajo De Yahú En un trono alto Luego tocaron La bocina Y gritaron Yahú es el rey ¿Ven qué sorprendente? Ni lo pensaron También verá Recuerden El Padre Revela Los corazones De las personas Por ejemplo Cuando alguien es ungido Y me refiero A los corazones De las personas justas Y lo más seguro Yahú había sido Un muy buen líder Y por eso Lo vieron como un hecho Además de que Obviamente en ese tiempo Si confiaban más En la profecía Y Él le dice Hace un profeta Si me dijo Que soy rey Entonces Yahú respondió Esto y esto Me ha hablado Así ha dicho Yahweh Yo te he ungido Como rey de Israel Entonces cada uno Tomó apresuradamente Su manto Y lo puso Debajo de Yahú En un trono alto Dice aquí Su manto Debajo de Yahú En un trono alto Probablemente se trata De un trono improvisado Erigido por los oficiales Del ejército Que de ese modo Reconocieron a Yahú Como rey Y le tributaron Honores reales Dice Luego tocaron la bocina Y gritaron Yahú es el rey Aquí con respecto A eso Dice El relato enumera Los ritos característicos De la antronización real La unción con el aceite Apartado El toque de la bocina Y la aclamación Del nuevo rey Solo que Yahú No fue aclamado Por todo el pueblo Ni por todo el ejército Sino por el reducido Grupo de oficiales Que lo apoyó En su rebelión Contra la dinastía reinante Vean que particular Como entre los pocos No fue todo el ejército No fue toda la nación Unos pocos Los que le rodeaban Que lo ayudaron En la rebelión Porque claramente Verá Nosotros no debemos ser rebeldes Pero El bien en este mundo Se ve como rebelión Cuando enseñan maldad Estaba viendo La hipocresía De Estados Unidos De Bueno Verá El gobierno De los Estados Unidos Claramente De esta Kamala Harris Que estaba diciendo Todos los Bueno ellos dicen Verá Americanos Sabemos las palabras Eh Una nación Libre Afrique Nación libre Y No sé qué más dice Pero Basándose en los libres Y dice ¿Cómo todo el mundo Va a decir eso? Y no dejan Que las mujeres Tengan Derecho De hacer lo que quieran Con sus cuerpos Ahora refiriéndose A matar bebés Y Ella diciendo Verá Hay que dar La verdad La libertad Entonces En el video Que estaba viendo Ponen el contraste Con hace Un par de años Las noticias Cuando decía Biden Se nos está acabando La paciencia Con respecto a Lo de tener Que ir a ponerse Algo por orden De ellos Y ahí donde está La libertad Y el derecho A decir No No quiero No quiero Que experimenten Conmigo Ni nada Por el estilo Entonces Es una hipocresía Inmensa Cuando le sirve Lo usan Cuando no Desechan Y así es Con la escritura Y con todas Esas cosas ¿Verdad? Porque a pesar De adorar a Satanás Y a Molok Por allá Escondidas Cuando llegan Al juramento Traen la escritura Yo juro Bueno claramente Con los nombres falsos Entonces Algo sabrán O por algo lo harán Pero todo el mundo Se engaña Y dice Ah vea que cristiano Que cristiano Hubo un Un nuevo Creo que es gobernador De Estados Unidos Al menos Un puesto alto De la política Donde tuvo que ir A hacer un juramento ¿Y saben sobre qué juró? Sobre la primer Comic de Superman La primer Sí La revista De Superman Que hubo Que la tienen Yo no sé En el congreso Valorado Y no sé cuánta plata El hombre ahí Yo juro por Superman Pero obviamente Yo creo que no dijo Superman Pero puso su mano En Comic Si Vemos que solo unos pocos Estuvieron ahí Representando a los pocos Que aceptan al último Que es el que se va a tener Que enfrentar Contra el enemigo Poderoso de este mundo Y por ende Contra muchas de las naciones En el sentido Doctrinal Por decirlo así A través de la palabra Que sale de su boca La espada De Yahweh Saliendo de su boca De doble filo Y por eso Los pocos Son los únicos Que lo van a reconocer Y Aceptar Ve Shofar Va Shofar Con Shofar Entonces tocaron El Shofar No tocaron Cualquier bocina Tocaron el Shofar Lo cual también Verá Se puede conectar Con la última trompeta Que es cuando ya Se va a establecer Completamente Dice Así conspiró Construyendo Y ahora viene Este otro Por acá Y los dos Fueron puestos Por Yahweh Y estos dos Fueron ungidos Por el Yeshua Que fue puesto Por el Yaho Entonces Yahweh Está como moviendo Todas las piezas Para que se cumpla El castigo Que tenía que pasar Y Israel Se cumpla El reflejo Profético Que se debía dar Para nosotros En fin de los tiempos Entender Y también Incluso Se podría ver Un poco De Yahweh Sabaot En estos capítulos Como ya lo he mencionado Muchas veces Verá Primero como Yahweh Elohim Después Yahweh Sabaot Primero a través De unos ángeles Después a través De otros Y eso parece Verse aquí Con estos movimientos Estratégicos De guerra Porque verá Está diciendo Este no quiere Este Entonces lo voy a poner Aquí Verá El rey Y va a ser Un Va a ser Traer el castigo Entonces Así conspiró Yahu hijo de Ahusafat Hijo de Nimshi Contra Yoram Estaba entonces Yoram defendiendo Aramot De Galat Con todo Israel A causa de Hazael Rey de Siria Pero el rey Yoram Había vuelto A Yisrael Para curarse De las heridas Que los sirios Le habían hecho Cuando peleaba Contra Hazael Rey de Siria Y Yahu dijo Si esta es Vuestra voluntad Ninguno escape De la ciudad Para ir a dar La noticia A Yisrael Yahu Cabalgó Entonces Y se fue A Yisrael Porque Yoram Estaba allí Enfermo También estaba allí Ocosías Rey de Yaudá Que había descendido A visitar A Yoram El atalaya Que estaba En la torre De Yisrael Vio la tropa De Yahu Que venía Y dijo Veo una tropa Vean esa palabra Tropa Verso 17 Yoram 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 dijo Ordena a un jinete Que vaya a reconocerlos Y les pregunte Vienen en son de paz Fue pues el jinete Reconocerlos Y les preguntó El rey dice Vienen en son de paz Yahu le dijo Que tienes tu que ver Con la paz Ponte detrás de mi Vean que respeto Porque vean que no No le miente En realidad Ahora quien sabe Si entendió Quien sabe Por que me dice eso Vamos Ahora es como Diciéndole Por un lado Si usted está trabajando Para esta gente Que me dice usted De paz Que me dice usted De shalom Si usted trabaja Para alguien Que está trayendo Sufrimiento al pueblo Que tiene que ver Usted con el shalom Y al decirle Ponte detrás de mi Verá Es como diciéndole Ahora soy yo el rey Sígame a mi Obedezcame a mi Que también En cierta manera Siendo el del enemigo Se parece a como Cuando Yahushua Le decía a Satanás Verá Y también en cierta manera Eso ponte detrás de mi Diciéndoselo a Satanás En el caso de Yahushua Era como diciéndole Usted sigue después de mi En el sentido Usted me va a matar a mi Pero después va a venir Su muerte a través de la mía ¿Se explica? O su sufrimiento Así como le iba a hacer Sufrir a Yahushua Yahushua Después tendría la autoridad Para condenar al enemigo ¿Qué tienes tú Que ver con la paz? Ponte detrás de mi Luego el atalaya Avisó diciendo El mensajero Llegó hasta ellos Pero no vuelve Entonces el rey Envió otro jinete Que al llegar A donde estaban ellos Dijo El rey dice así ¿Vienen en son de paz? Y Yahushua Respondió ¿Qué tienes tú Que ver con la paz? Ponte detrás de mi El atalaya Volvió a decir También este Llegó hasta ellos Pero no vuelve Y el marchar Y el marchar Del que viene Es como el marchar De Yahushua Hijo de Nimshi Pues viene Impetuosamente Eso siempre me da risa Porque no me lo imagino Despelucador Dice Es que viene Ese es Nimshi Con solo verlo Como viene es Nimshi Porque viene Como loco Viene como Nehugá Entonces Viene Impetuosamente Saber esta palabra Que eso se conecta Con lo que he mencionado De Boaz ¿Se acuerdan? Boaz El último Boaz se puede ver Con rapidez O con fuerza Boaz Rápidamente O con fuerza Ven Nimshi El hijo de Nimshi Vean que también Que particular Que diga el hijo de Nimshi Que lo llamen así Que no diga El hijo de Yahushafat Que era el inmediato Sino que diga El hijo de Nimshi O que tampoco diga Bueno Que nada más Lo deje en Yahú Que es el jefe Del ejército ¿Verdad? Habíamos visto Bueno Uno de los jefes El jefe que escogió Yahweh Entonces no dice Nada más Yahú Dice el hijo de Nimshi Y a lo que me refiero Es que eso es para Mantener La profecía De lo que veíamos ahora De la importancia De ese nombre Nimshi Como un Moshe Que viene de Nun Entonces dice Ben Nimshi Deje que se me hizo Aquí Yahu Yahu Ben Nimshi Que curioso Porque O sea Se conecta Con el Mechugá El profeta Que llegó A ver el mensaje Le pasó la locura Recuerden que a nosotros Nos llaman locos Porque las buenas nuevas Son locura Para aquellos que se pierden Las buenas nuevas del reino Son locura Para los que se pierden Nos llaman Mechugá Y el último Viene rápidamente Y es como David Y recuerden que David Se hizo pasar por loco Un día que lo llevaron A donde un rey Que lo hubiese matado Si se hubiese dado cuenta Que era David Y él empezó a dejar Que lavaba Le cayese por la barba Y dijeron ¿Cómo va a ser este rey David? Están locos Quíteme este loco De adelante De enfrente mío Y lo dejaron irse Porque pensaron Que era un loco Y David Y entonces Qué particular eso Porque repito Al último Lo van a llamar loco Sin duda Y vemos que aquí De Yahú Dice que Andaba como loco Viene como loco También este llegó Hasta ellos Pero no vuelve Y el marchar Del que viene Es como el marchar De Yahú Hijo de Nimshi Pues viene como loco Entonces dijo Yoram Unse el carro Cuando estaba uncido Su carro Salieron Yoram Rey de Israel Y Ocosías Rey de Yahudá Cada uno en su carro Y partieron al encuentro De Yahú Al cual hallaron En la heredad de Nabot El de Israel Vean eso Porque se acuerdan Lo que había pasado ahí Esa heredad de Nabot Primera reyes 21 Vemos que dice Voy a leer el 7 Su mujer Jezabel Le dijo No eres acaso Tú el rey de Israel Levántate Come y alégrate Y yo te daré La viña de Nabot De Israel Entonces Jezabel Mandó escribir cartas En nombre del rey Su esposo Para que mataran A Nabot Lo mataron Acusándolo De blasfemia Esto y lo otro Como ella Es la que manda Matar a los profetas Con mentiras Diciendo que blasfemaron Y le dio La viña A su esposo Acab Que quería La viña de Nabot Que él había dicho Que no Porque era De sus antepasados Era la heredad Que Yahweh mandó A que no se puede pasar A otras familias Entonces él dijo No puedo hacerlo Porque sería romper la Torah Y por eso dijeron Que estaba rompiendo Más bien Que estaba blasfemando Y lo mandaron a matar Entonces vean Como se encuentran ahí Vean lo perfecto Que es Yahweh Porque el otro No esperó A que llegara Yahú Vino Y se encontraron En esa tierra Que había tomado El antepasado De De Yoram Acap A través de Las artimañas De Jezabel Y por ende Tenía que pagar Por esa sangre Que era parte De lo que Yahweh Había dicho Que tenía que pagar Por lo que le hicieron A Nabot Nabot Como pueden oír Tiene Ot Al final Que es Un plural Femenino Y Nebuah Es profecía Naví Es profeta Nabot Se podría ver Como profecías Y es la gran ramera La que mandó a matar Al profeta Por sus profecías A Nabot Por su viña Y mi punto era Mandó a matar Un hombre justo Por su viña Hizo que derramara La sangre Como el vino De la viña Mandó a matar Un hombre justo Que se llama Nabot Como si fuera Por lo que decía O sea Lo que representa No estoy diciendo Que Nabot Fuese profeta No sabemos Entonces Vemos aquí Que Yahweh Va a traer el juicio Contra Este descendiente De acá Dice Partieron al encuentro De Yahú Al cual hallaron En la heredad De Nabot El de Yisrael Aquí en el poderoso Sembró Significa Yisrael Cuando vio Yoram A Yahú Dijo Vienes En son de paz Yahu Él respondió Que paz Puede haber Con las fornicaciones De Jezabel Tu madre Y sus muchas hechicerías O sea Yahú Yo creo que Está esperando Este día Hace rato Se lo tenía Apuntado Si yo le pudiera decir esto A este hombre La Yahú Le da el reino Y le deja saber Lo que pensaba Vean Lo que dice Que paz Puede haber Con las fornicaciones De Jezabel Tu madre Se lo dijo pesado Así para que supiera Y ellas De hecho Ella es la madre De todas esas Cuando dicen Esas palabras Tu madre Jezabel Tu madre Ahí empezó Ese dicho Exacto Eso iba a decir Vean como se confirma Lo que veíamos Ahora en Apocalipsis De la gran ramera Que mata Todos los profetas Que en si Se halla en ella La sangre De todos los que Han muerto en la tierra O sea Todo el mundo Y la que dice Que hace Farmakeia Que hace hechicerías De donde viene La palabra farmacias El griego Farmakeia Que lo traducen Como farmacias Aquí vemos La palabra Hechicería Perdón Lo traducen Como hechicería A pesar de que viene La palabra Farmakeia Que es de donde Vienen las farmacias Aquí es en hebreo Entonces es otra palabra Pero vean Que es la misma traducción Entonces vean Que particular Porque es como En este tiempo Cuando se están Aprovechando De la farmakeia Para controlar El mundo Entonces ¿Qué paz puede haber Con las fornicaciones De Jezabel? O sea Con la idolatría Con las doctrinas Falsas De la gran ramera De hecho Eso si se lee Literal El nombre de ella Si traducimos El nombre de ella Sería ¿Qué paz puede haber Con las fornicaciones De la virgen del señor? Si uno dice La virgen del señor Todo el mundo entiende Piensa en María La rosa Guadalupe O algo así Dice ¿Qué paz puede haber Con las fornicaciones De Jezabel Tu madre Y sus muchas Hechicerías? Dice aquí Aquí como en muchos Otros textos Proféticos La fornicación Es una metáfora O imagen Para designarle La idolatría Entonces Tu madre Y sus muchas Hechicerías O sus muchas Farmacias Entonces Yoram Volvió a las riendas Y huyó Mientras le gritaba A Ocosías Traición Ocosías Pero Yahu Tensó su arco Vean eso No lo mató Con espada Está usando un arco Como el último Que viene en caballo Y con arco Venciendo Y para vencer Al poderoso De este mundo Que ven como el rey Y es hijo De la gran ramera La virgen Del señor Pero Yahu Tensó su arco E hirió A Yoram Por la espalda La flecha Le atravesó El corazón Y el cayó En su carro Se acuerdan Que ya estaba Un poco herido Aquí ya Terminó Ahora le atravesó El corazón Vean que buena Puntería Y repito Eso representa Al último Que viene con arco Para vencer al enemigo Con la flecha Dijo luego Yahu A Bitcar Su capitán Levántenlo Levántalo Y échalo A un extremo De la heredad De Nabot El de Jezreel Acuérdate Que cuando tú Y yo Íbamos juntos Con la gente De Acab Su padre Yahu Pronunció Esta sentencia Sobre él Entonces vean Que poderoso Que él estaba presente Cuando se dio La palabra La sentencia De que iba a ser Condenado Por lo que le hizo A Nabot De Jezreel Ahí había estado Yahu Con Bitcar Y habían oído Ambos Que vean Como si fueran Los dos testigos Porque ambos Fueron testigos De la profecía Que se le dio A la casa de Acab Por lo que le hizo A Nabot De Jezreel ¿Me explico? Entonces ahora vemos A dos testigos De ese momento Aquí Uno de ellos Representando El último Yahu Y el otro Bitcar El Yahu Entonces Presentes Y no solo Los que fueron testigos Sino ahora Los que están Trayendo la condena ¿Si me explico? Los que fueron testigos Ahora Yahu Los que fueron testigos Ahora ya los está usando Para ejecutar El castigo Sobre esa familia Para cumplir Esa profecía Y por eso Vamos a ver El nombre Bitcar Significa Híjole Con una puñalada El hijo Vean esto Que curioso Se puede ver Como el hijo Del que fue Atravesado Eh Si Atravesado Porque ¿Qué otra palabra? Si Como cuando aparece En Salmo 22 Que Atravesarían Sus manos Y sus pies Las de Yahushua Entonces Bitcar Se puede ver Como el que es Hijo Del que fue Atravesado En ese caso Yahushua Que fue Atravesado Por clavos En el madero Traspasado Hijo del que fue Hijo del que fue Juntos con la gente Por el camino De morir De morir La bestia del falso profeta Bueno no van a morir Van a ser ya quitados y echados al agua y fuego vivos En si es donde va a ser echado en el infierno la dominación desoladora Satanás Verso 30 Verso 30 Después se fue Explica la fornicación Hablando de la idolatría Y aquí vemos que lo primero que hace es ponerse pintura en los ojos Cualquiera dirá pero que es esa estupidez Pero la mujer obviamente entiende el poder que puede tener de atracción de un hombre Y como puede cambiar un hombre por solo la atracción Además de que vuelvo y repito la conexión que hay espiritual con lo que mencioné De Azazel Después se fue Yahushua y Israel al enterarse Jezabel se pintó los ojos con antimonio Atavió su cabeza y se asomó a una ventana Y cuando entraba Yahushua por la puerta Ella dijo Todo le va bien a Zimri Asesino de su soberano Es que es también verdad Que curioso que las mujeres Que son tan inteligentes y hermosas Cuando como normalmente Lo que decía ahora de Vaso Frágil Son un poco físicamente El hombre es más fuerte que la mujer Físicamente Aunque hoy en día dicen que no y todo lo demás Pero bueno Físicamente el hombre normalmente es más fuerte que la mujer Y el hombre por esa fuerza física Normalmente a través de la vida Si no es muy inteligente Si no usa el intelecto y la sabiduría y demás Normalmente va a usar la fuerza para lo que hace La fuerza para todo En el sentido del montón de gente que piensa que por su fuerza O por poder poner abajo a otros Es mejor o lo que sea Por otro lado la mujer en ese aspecto de que cuando no sabe cómo hacer Solo puede utilizar la fuerza del hombre física La mujer viene siendo las palabras Al no tener esa fuerza física que el hombre tiene Para hacer las cosas por la fuerza La mujer tiene las palabras Y cuando quiere herir de una manera fuerte Lo hace con las palabras Y tiene una habilidad inmensa Y repito Es porque unos practican de esta manera Otros practican de esta manera Es así Los dos hacen lo malo Con esa fuerza Porque estaba hablando de gente mala No de gente padre Qué árbol Es que no puedo decir nada Yo aquí Entonces Vemos como ella Primero se pinta Y ahora utiliza sus palabras ¿Verdad? Diciéndole esto Que viene siendo como la ofensa más grande Que podía ella pensar en ese momento Todo le va bien a Zimri Asesino de su soberano Dice aquí un comentario Nótese la ironía de este saludo Zimri El comandante del ejército Había usurpado el trono Matando al rey Elah Y a sus descendientes Pero su reinado duró apenas 7 días Entonces Jezabel está diciéndole a Yahú Zimri Como diciéndole Usted acaba de hacer lo mismo que hizo Zimri Y así como Zimri A los 7 días ya estaba muerto Le va a pasar a usted igual Ahora le está mandando una indirecta Bien directa Y obviamente digo también ofensa En el sentido de que lo está llamando Asesino de su soberano Eso es una ofensa para cualquier hombre que es fiel Para cualquier hombre que de verdad Le es fiel a quien sirve Como en este caso él Al rey Pero no entiende ella Que fue Yahweh mismo el que le dijo No, usted tiene que hacer esto porque es necesario Y ahí Yahweh está por encima de ese rey Entonces como Yahweh diciendo No, yo ya lo despedí a él Ahora es cuestión de usted decirle Porque lo acabo de ascender a usted a su puesto ¿Sí me explico? Entonces El nombre Zimri Zimri Mi música Mi música Celebrado En canciones Entonces Recuerden como David Hacía música para el padre Hizo los salmos Como Moshe cantó a Yahweh Bueno de hecho dijo Cantaré yo a Yahweh Hablando en futuro Después de pasar el Mar de Juncos Al salir de Egipto Como Yahweh menciona Que él vendría y cantaría Como un lagarero Entre otros detalles Que vemos en la escritura Conectados con esto Por los cuales es interesante Que donde llega Yahoo Le digan Zimri Ella lo está haciendo Por sus razones Irónicas y demás Pero Se conecta proféticamente Con varios detalles Que vemos en la escritura Y ya hemos hablado acá Todo le va bien A mi música Asesino De su soberano Alzó él entonces Su rostro Hacia la ventana Y dijo ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Se inclinaron Hacia él Dos o tres eunucos Entonces Habían varios Los eunucos Eran los que Protegían A las Bueno La o las esposas Del rey Normalmente las Porque Por eso necesitaban eunucos Y era una No era tan difícil Pero El jaren Entonces Tenían Normalmente varias esposas Entonces los eunucos Eran los que las cuidaban Y por eso eran eunucos ¿Verdad? Para que no pudieran Meterse con ellas Les pasaban espada Y Entonces ya no podían Estar con las mujeres Aunque fueran hombres Y por eso El rey Les confiaba A las mujeres Entonces aquí Por eso mencionan Los eunucos Dos o tres eunucos Quiere decir Allá habían Quien sabe cuántos Cinco, seis, siete Pero dos o tres De ellos Le hicieron Díganos la orden Nada más ¿Verdad? Porque recuerda Que estaba en un balcón Él está llegando Y dice ¿Quién está conmigo? Y un par de eunucos Y un par de eunucos Le dicen Dice ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Se inclinaron Hacia el dos o tres eunucos Y Yahú les ordenó Echadla abajo Ellos la echaron Incluso un respeto Aunque Yahú había dicho Que no la sepultaran Yo no sé Y yo la voy a dejar Y tiraron Dice Todo le va bien A Simri Asesino de su soberano Que yo quería ver algo más Salzó entonces Su rostro hacia la ventana Y dijo ¿Quién está conmigo? ¿Quién? El 32 Mi y ti Mi Mi y ti ¿Quién conmigo? Mi es quien Y ti Conmigo ¿Ok? Entonces Mi y ti ¿Quién conmigo? Y después dice Mi Mi y ti Mi Recuerden que Yahushua Es representado por esa palabra El mi El quien Porque Yahushua Es quien revela al Padre Es quien Nos revela Quien es Yahweh El último es el ma Es el que Porque es el que Revela que Dijo Yahushua O que hizo Yahushua Por que Y demás Entonces Mi y ma ¿Quién y qué? Primero y último Hay una enseñanza De Proverbios 30 Por si la quieren ver En los estudios De la congregación Una que es corta Otra larga Una recorta Hay tres de la misma De Proverbios 30 Por si la quieren buscar Buenísima Acerca del mi Y el ma Y de Proverbios 34 Haciendo alusión a Yahushua La venida de Yahushua Después la venida del último Incluso se puede ver En ese verso Que Yahushua el primero Vendría después de cuatro milenios Y el último después de dos milenios Entre otros detalles Se puede ver Que el nombre de Yahushua El valor numérico Escondido ahí Otro montón de detalles Más interesantes Entonces Mi ¿Quién está conmigo? Mi Sería como decir ¿Quién está conmigo? Yahushua El mi Y recuerden que Él representa Mi Kael Mi Kael Significa ¿Quién? Como el poderoso Entonces ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Se inclinaron hacia él Dos o tres eunucos También la palabra Iti En hebreo Son las Letras Alef, Taf Yud Entonces Et Más la Yud Pero la pronunciación Que le dan es Iti La Yud final Es la última Y obviamente Entonces Alef y Taf Que representa El primero y el último Ok Entonces Dice después Se inclinaron hacia él Dos o tres eunucos Y Yahushua les ordenó Echadla abajo Ellos la echaron Y parte de su sangre Salpicó la pared Y los caballos Era eso para entender El golpe tan grande Que se llevó Como para que su sangre Salpicara Dice Y él la atropelló Para terminar el trabajo Entró luego Yahushua Y después que comió Y bebió Dijo Ida ahora A ver a aquella maldita Y sepultarla Pues es hija del rey Vean que claro Que habla Porque es una realidad Es maldita Es maldita Aquella maldita 34 Esa maldita Esa maldita Es la maldita Es la maldita Harura Ok Dice Pero cuando fueron A sepultarla No hallaron de ella Más que la calavera Entonces vean como Incluso él Teniendo misericordia Y a veces encarga De que no haya nada Para sepultar Yo le dije que no le iba a sepultar Dice que se la comieran Los perros Tal vez él había olvidado Que se le iban a comer Los perros O algo Era cuando dijo Vamos a sepultarla O tal vez él esperaba Que solo unas partecitas Pero se la comieron Se lo dejaron ahí Como dice acá Dice Pero cuando fueron A sepultarla No hallaron de ella Más que la calavera Los pies Y las palmas De las manos Imagínense Se llevaron todo Solo Calavera Manos Y pies Todos los otros huesos Me imagino Los perros Iban a comer Sus huesos largos A enterrarlos Después más tarde Entonces Se la comieron Completamente Casi Solo la calavera Manos y pies Vean que particular Porque recuerdan Cuando cayó Dagón Ante el arca Que lo pusieron Que después encontraron La cabeza cortada Y las manos Pies no Porque Todo indica Que tenía cola En vez de pies Porque era el Dios PES Aunque hay Diferentes opiniones Con respecto a eso Entonces Algo similar Verá Como Por la maldad De ella Le pasó Todo esto Cayó Y solo Las manos Pies Y Cabeza Que también se conecta Con el hecho De que Hizo malas obras Por eso Las manos Ahí Pies Enseñó Una falsedad Un evangelio De mentira Y Cabeza O cráneo En hebreo Es Golgota Que curiosamente Habría sido ahí Donde habrían matado A Mashiach Ese mismo espíritu Entre otros Treinta y cinco Y fueron Para enterrarla Y no encontraron Y no la encontraron A ella Porque Porque solo El cráneo Golgolet Pone aquí O no Golgolet Golgolet Verá De Golgota Dejarraglim Los pies Becafot Y las palmas Y las palmas De sus manos La calavera Los pies Y las palmas De las manos Entonces regresaron A comunicárselo Y el dijo Esta es la palabra Que Elohim Pronunció Por medio De su siervo El Yahu El Tisbita En la heredad De Yesrael Se comerán Los perros Las carnes De Jezabel Las carnes De Isabel También verán La heredad De Yesrael Recuerden Que fue ella La que Mandó a matar A Nabot El cuerpo De Jezabel Será como estiércol Sobre la superficie Del campo En la heredad De Yesrael De manera Que nadie Pueda decir Esta es Jezabel Así como va a ser Con la gran ramera Con la falsa doctrina Y todas las iglesias De la mentira Dice aquí Ricardo Hermano Dentro de los hebreos Había eunucos Y si si Porque es parte De la cultura hebrea Tener eunucos Ellos los castraban Pues es una buena pregunta Pero yo diría que si Por un lado O sea No es como que aparezca En la escritura En la Torah Y haráse eunucos Para estos verán Pero Recuerden que al inicio Cuando se hizo la Torah Yahu era el rey Fue después que el pueblo Pidió rey Y Yahu les dijo Vea Sepan que cuando Ustedes Tengan un rey Cuando el pueblo Le pidió rey a Yahu Yahu les dijo Les va a quitar Sus hijas Para doncellas A sus hijos Para la guerra Y para eunucos Y otras cosas Entonces ahí es donde Ya llegaron a ver Eunucos Y también se puede confirmar Que existen Este tipo de personas En la realidad Que Yahu estableció A través del hecho Que Yahu Los menciona En Isaías Y les da un honor Inmenso Y les dice Que los eunucos En esta vida Eunucos espirituales Claro está Recibirían un nombre Mayor que el de hijos En la otra vida Y eso indicaría Muy posiblemente Que recibirán Nombre de padres Lo cual es particular Porque un eunuco No se puede ser padre Ese es el punto Pero Yahu permite Que sean padres En la otra vida ¿Cómo? Sembrando la semilla espiritual En otros Que se convierten En sus hijos En la otra vida Y van a recibir Un honor Al ser padres Entonces Dentro de los hebreos Había eunucos Una vez que hubo reino Y después en el exilio Claramente ¿Verdad? Porque servían otros reyes Si, si ¿Por qué? Ya respondí ¿Es parte de la cultura hebrea? Pues no necesariamente Parte de la cultura hebrea Como que uno dice Ah, quiero eunucos Pero se convirtió Una vez que quisieron Tener un reino Como las otras naciones ¿Y quiénes los castraban? Pues esa es una buena pregunta Me imagino que había El castrero Dijo Mira, el primer eunuco Aparece en 2 Reyes 9.32 O sea En este capítulo El primer eunuco Que aparece en toda la escritura Es aquí En este capítulo Que acabamos de leer Y que curioso Porque entonces La primera vez Que aparecen eunucos Están con Jezabel Lo cual también Puede ser Relacionado con la pregunta Del por qué Al ser Jezabel Impía y todo lo demás En hebreo Eunuco Es la palabra Saris Y particular Porque empieza con Con Samek Y termina con Samek Que es un escudo Supone que tiene que escudar A las mujeres Del Rey Del Rey Que es un escudo Que es un escudo